Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana. Llegó el momento de la llave de nuestra buena gente de Room to Go. El otro día se fue la llave de los 2.800 dólares. Vamos a ver ese momento que estuvo brutal. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo a la 20. ¿Cuál es la llave, pa? La 9. La 9. Y el primer participante. Vámonos con la 9. Buena suerte, buena suerte, Jesús. 2.800 de Room to Go. Siento de la hito, Jesús. Ahí, vamos a ver. La 9. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, ay! ¡Ábrelo, Jesús! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede ser esto! ¡No puede ser! ¡Ábrelo, Stephanie! ¡Cógelo, Jesús! ¡Cógelo! ¡Jesús coge el maletín! ¡No puede ser, señoras y señores! ¡Jesús! ¡No puede ser esto, señoras y señores! Desde la primera era la 9. 2.800 de Room to Go. 2.800 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Óyeme, en Room to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses por 50 meses en tu compra con tu tarjeta Room to Go. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y los cómodos reclinables, todo lo que necesitas. Para más información visita las tiendas, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o acceda a la tienda online en roomtogo.pr. Bueno, y ya yo estoy listo para jugar hoy. Johanna, al micrófono. Yo tengo 200 dólares. Comenzamos hoy con 200 dólares. ¿Usted viene de qué pueblo? Soy una caña, pero vivo en Río Grande. ¿Vive en Río Grande? Mire, Johanna, yo tengo 20 llaves. De la 1 a la 20. ¿Usted ya tiene el número en su mente que va a coger? Sí. ¿Cuál es el número, Johanna? La número 3. La 3. La 3. Buena suerte con la 3. Venga para acá, Johanna. Vamos arriba. Sí, Johanna tiene suerte. Johanna, buena suerte. 200 dólares en juego. Ay, 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 ay. ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué rayos! ¡La 3! ¡Pues otra vez la primera! ¡Johanna, ven! ¡Ve, Johanna! ¡Mira! No me dio oportunidad de mirar el número. ¡Qué rayos! ¡Era la 3, Johanna! ¡Es tan dulce a los participantes! ¡Johanna! ¡Al micrófono! ¡De la primera otra vez! ¡Muchas felicidades! Gracias. ¿Quién te dio el número? En la mañana. En la mañana me senté a orar. Ok. Y ese es mi guía, mi Cristo. Perfecto. Ese es mi guía. Yo espero que esos 200 dólares la ayude para usted y para su familia. Él sabe que eso vino del cielo para mí. Sí. ¿Qué puede hacer con esos 200 dólares? ¿Qué va a hacer? Los va... Estamos empezando. Vinimos recientemente de Estados Unidos. ¿Su qué? Recientemente vinimos de Estados Unidos. Llegaron de Estados Unidos. Y estamos aquí empezando en cero, mi esposo y yo de nuevo. Ah, que vinieron para acá a vivir nuevamente. Yo soy puertorriqueña, pero nos fuimos hace ocho años, nos fuimos hacia Fidadelfia. Ok. Y regresamos. Y ahora hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero. Perfecto. ¿Usted ya consiguió trabajo? ¿Va a trabajar a su esposo? Mi esposo ya tiene trabajo. Ya tiene trabajo. Qué bueno, qué bueno. Pues, Johanna, yo le deseo el mayor éxito para usted. Mire, no me dio ni oportunidades. Yo ni sabía que él era el número, ¿no? No me dio el break ni para chequear el número. ¡De una! Johanna, era para usted. ¿Oíste, Johanna? A veces uno no entiende las cosas. Uno, pero eso era para ti. Así es. Dale gracias a papá Dios. Toda la vida. Toda la vida. Mi vida es de él. Y él sabe que yo estoy en sus manos. Claro. Y que él hace el milagro y la obra. Si la ha hecho conmigo, la va a hacer con mucho. Y me llegó a este lugar con un propósito. Yo no soy de cámaras ni de público ni nada de eso. Pero ante él yo pierdo el purol. Y yo soy de él. Y yo hago lo que él quiera. Qué bueno. Éxito, Johanna, aquí en Puerto Rico. Qué bueno. Gracias por conocerte. Te veía antes en los pop por ahí. En las actividades. Pero nunca, nunca había conversado contigo. Mi esposo sí. Es un placer. Amén. Qué bueno. Muchas felicidades. Me alegro mucho. Amén. Está bien. Y yo lo que hago es que los que estaban detrás de usted. Algo me voy a inventar para que participen en otros juegos. Pues dale, mándale para ver el guión que sea. Muchachos. Algo me voy a inventar. Tranquilo que le prometo que en algo lo voy a meter. ¿Está bien? Es que Johanna no le dio break. No, no es Johanna. La suerte. Johanna, muchas felicidades. Te llevaste los 200 dólares. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Oye, productor, venga para acá. Productor. Gracias, Johanna. ¿Puedes pasar por allá? Se llevaron los de la primera. Abrí la Pepsi y ni siquiera pude dar un sorbo porque me quedé así como que pasó acá. Mira, yo... ¿Pero te diste cuenta de una cosa, Alex? ¿De qué? Que por lo general el premio se va con la persona indicada. Así es. Así es. Uno no entiende muchas cosas algunas veces, pero así es. Qué bueno. Y ahora yo tengo otro premio. ¿Puedo tomar? Yo tengo otro premio. Óyeme, ¿a qué sabe tu verano? A premios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Les va a encantar participar en la promoción de verano. Sabia, Pepsi, Lace y 7-Up te van a poner alante. Mira, que estás regalando más de 100 mil en premios con una Jeep Wrangler. Cuatro puertas del año. Cash. Mira, desde 200 hasta 5 mil y mucho más. Participar es bien fácil. Solo tienes que comprar un producto de cada una de las marcas. Pepsi, Lace y 7-Up. Y subir una foto de tu recibo de compra a tuberanopr.com. Tuveranopr.com. Bueno, yo tengo preparado, señoras y señores, ¿cuántos hay? Mire, usted ve esta caja completa. Cuente, cuente, cuente. Mire, usted cuente por ahí todos los productos que tenemos de Pepsi. Tenemos por ahí de Lace y de 7-Up. Yo voy a recibir llamadas. Rápidamente, ahora mismo, todo Puerto Rico jugando. 6-4-1-21-7-8. Llama, 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 llama. 6-4-1-21-7-8. Yo quiero que alguien me diga cuántos productos hay en esta caja. Hay productos Pepsi, productos Lace y productos de 7-Up. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos hay? Y si la persona me dice cuántos hay, yo le voy a regalar 200 dólares. Eso es. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Próxima llamada. Oye, Alex, bien importante, las personas que sepan que mientras más compres, más oportunidades tienes de ganar, ¿ok? Cada recibo es una participación, así de fácil. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Lilian. Lilian, buenas noches. Usted me está llamando de qué pueblo? De Carolina. De Carolina. Mi amor, mira, mira, está repleto de productos esta caja. Hay, te voy a dar un labio bien bueno. Hay menos de 500 productos. Hay menos de 500. Menos de 500. Y más de 400. ¡Qué rayos! Por 200 dólares. ¿Cuántos productos hay? Hay menos de 500 y más de 400 productos. ¡Vamos, Miriam! ¿Cuántos hay, mi amor? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 480. ¡Ay, ay, ay! ¿Será? ¿Cuántos hay? 480. 480. 480. 480. 480, dijo. Mira, yo voy a hacer algo contigo y con los próximos participantes que cojan la llamada. Voy a subir el monto a el dinero que te voy a regalar. Si me dices cuánto hay. Te voy a regalar 400 dólares. ¿Qué? ¿Cuánto tú me dices que hay, mi amor? 480. 480. ¿Y? 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 480. No, no hay 480. Gracias por participar. Próxima llamada. Viene, próxima llamada. Quiero recibir varias llamadas. Oye, participas a tuveranopr.com y si quieres esa jeep y los chavitos no vienen mal. Así que ya lo sabes, participo hoy mismo en tuveranopr.com. Mire, ahora se cerró esto. Ahora sí que lo van a coger. Hay menos de 480 y más de 400. Ahora fue. Ahora fue. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Vivensual. ¿De dónde, mi amor? De Jaiuya. De Jaiuya. Todo Puerto Rico viendo a Puerto Rico gana. Ella de Jaiuya. Mi amor, hay más de 400 productos y menos de 480 por 400 dólares. ¿Cuántos productos hay? Menos. ¿Cuántos? Menos de 480. Menos de 480 y más de 400. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 4, 460. ¿4 qué? 4, 60. 4, 60. 4, 60. Ay, ay, ay. 4, 60. ¿Baja Jaiuya? No, no son 4, 60. Hay menos de 4, 60. Próxima llamada. Ahora fue. Ay, 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 ay. Menos de 4, 60 y más de 400. Esto cerró. Esto apretó. Ahora sí, se lo lleva a los 400. Próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Me habla Elena. Elena, ¿de qué pueblo? De Humacao. De Humacao. Elena. Llame. Alguien de Humacao se acaba de llevar aquí la llave. Los 200 dólares. Elena. Llame. ¿Cuántos productos hay? Hay menos de 4, 60 y más de 400 productos. ¿Cuántos productos hay? 456. 456 a la una. 456 a las dos. ¡Ay! 456 a las... ¡No! ¿Habían cuántos? 427. Óyeme, yo voy una pausa, pero vengo rápido. Estamos en vivo. Viene por ahí la música de Christian Pagan. Esto se pone bueno. Bueno, el talent show de famoso. Venga pa' acá, óyeme. Y tu verano, ¿sabes de quién es? Pepsi, Blaze y Seven Up. ¡Duro! ¡Vengo ya! Ya eres finito, canta si puedes y mucho más. Esto es Puerto Rico, gana. ¡Gracias!